Y de nuevo Báilala, báilala, báilala Báilala como tú quieras Báilala, nena, pero báilala Báilala como tú quieras Báilala, nena, pero báilala Báilala como tú quieras Báilala, nena, pero báilala Báilala como tú quieras, baila nena pero báilala Nena cumbiambera ven a bailar, nena cumbiambera ven a gozar Quiero que tú armes el reventón, quiero que tú goces con mucho sabor Báilala como tú quieras, baila nena pero báilala Báilala como tú quieras, baila nena pero báilala Oye, oye Báilala como tú quieras, baila nena pero báilala Báilala como tú quieras, baila nena pero báilala Nena cumbiambera ven a bailar, nena cumbiambera ven a gozar Quiero que tú armes el reventón, quiero que tú goces con mucho sabor Báilala como tú quieras, baila nena pero báilala Báilala como tú quieras, baila nena pero báilala Báilala como tú quieras Báilala como tú quieras, baila nena pero báilala 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 Revilla Record, la marca de los éxitos.